Con placido en la ciudad perdida ¿Sabe cómo dices? Con cariño ¿qué? Para ti, Jonathan Carrera Ahí en el cielo Y mi compadre pobre ¡Machas, machas, machas! El famoso Pinky Esa noche Y su reina de las manzanas ¿Cómo dices? Quiero llorar ¿Por qué no estás? La ardilla que subió al cielo Angelito en la gozadera Esta noche Complacido Mi compadre cachorro Lo esperaba ¿Se escucha qué bonita rola? Con ansiedad Y en el sonido Partenón Complacido en la ciudad perdida Esta noche de corazón El famoso Bob y Néstor Iván Néstor Junior Adriana y Susi Vileidy, Erick Ilar Fernanda, Tania, Johanna, Nacare Cristina y Katia La señora Silvia Gracias, Angelito Otro que me lo voy a llevar en el carrito San Andrés San Andrés San Andrés San Andrés San Andrés Organización Nueva Eta Barrios Sonideros Vamos a Vampiro J.C. Bronkis Ayagin Raxon M.F. Y J.C. El rey de los Tascan Mi compadre Ángel Sí, señor Porque tus señales Están en el cielo Tu sonido está sonando Venezuela Organización Sexpictor Y Canlech Iscara Intaúl Aylin Perico Ando El niño Cano Orlando Paola Gringo Y Organización La niña Y el amigo Charly Quiero llorar Cucucucumbia El club baila como puedas La ciudad perdida El famoso Bob Efico Padre Chucho De Texcocmo Bailamos Y disfrutamos hoy Nuestra cama La Alicia Mientras Dios nos preste vida Para vivir Nosotros siempre te vamos